¿Cuáles son los beneficios de ser seleccionado para el acompañamiento en esta tercera iteración de la fase de descubrimiento de negocios TIC? Vas a recibir acompañamiento en todo lo que tiene que ver con modelo de negocios y metodologías ágiles para desarrollar tu idea de negocio. Recibirás un kit digital que corresponde a un dominio y un hosting por un año para que puedas validar tu idea de negocio. Tendrás sesiones de networking con empresarios y personalidades de tu región para poder validar tu emprendimiento. Tendrás sesiones individuales en temas relevantes para tu emprendimiento como propiedad intelectual, marketing digital y otros que vayan a lugar al sector o al desarrollo de tu idea de negocio. Finalizadas las ocho semanas de acompañamiento, no nos olvidaremos de ti. Durante cuatro meses estaremos atentos a la evolución de tu idea de negocio. Estos son solo algunos de los beneficios que podrás recibir al ser seleccionado en la convocatoria. Aprovecha e inscríbete. No dejes hasta el final. Sé parte de la nueva generación de empresarios digitales del país.